Te retractás de tus dichos, entonces. No, 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 pero no es que me retracte, lo que yo dije es otra cosa. Hablaba de la música, pero no tiene que ver con... Ella no tiene que ver con ese mundo del influencer. Ella viene de la televisión. Sí, es una artista multifacética, digamos. Empezó ahí, empezó bailando. Reconozco que es una chica que baila muy bien. La verdad que me parece... Siempre dije, los movimientos del Dali bailando, creo que debe ser para mí lo mejor que baile en Argentina.